A mi lo que me hace falta llenarme mas de valor Para decirle a tus viejos que tu marido quiero ser yo Que a mi me gusta su hija para que sea mi mujer Y que ellos sean los abuelos de mis hijitos también El viejo no entró en disputa y enseguida me contestó Yo le entrego a Pituca que es mi hija mayor Y como ya yo estoy viejo lo nombro administrador De aquella punta de yuca y el campo del pingongong Oye mira como me salió ese viejo y que quería usted Vamos para allá Ay que felicidad ver mi familia junta Que me traigan el café pa'ca pa' la punta de yuca Yo me levanto temprano temprano en la madrugada Voy a buscar mi ganado que lo tengo por allá por la loma Ay que felicidad ver mi familia junta Que me traigan el café pa'ca pa' la punta de yuca Ya me parió el boreatal la yegua ya tiene un potro Señores dentro de poco ya tengo donde montar Ay que felicidad ver mi familia junta Que me traigan el café pa'ca pa' la punta de yuca Allá viene mi mujer y su madre Maruca Allá me traen el café y un picadillo con yuca Ay que felicidad ver mi familia junta Que me traigan el café pa'ca pa' la punta de yuca Ya tengo el terreno arado para que solo se cure Allá por el medio octubre siembro frijol colorado ye Ay que felicidad ver mi familia junta Que me traigan el café pa'ca pa' la punta de yuca Díselo 3-0 Pedrito Díselo 3-0 Díselo 3-0 Música Que me traigan el café Pa' acá pa' la punta de yuca Que me lo traiga Maruca Pa' acá pa' la punta de yuca Cargado y con poca azúcar Pa' acá pa' la punta de yuca Oye si mi comadre me llama Pa' acá pa' la punta de yuca Estoy en la punta de yuca Pa' acá pa' la punta de yuca Sabado por la mañana Pa' acá pa' la punta de yuca Ay que felicidad Ver mi familia junta Que me traigan el café Pa' acá pa' la punta de yuca Pa' acá pa' la punta de yuca Ya que lo traigan el café